¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Las Tortugas Ninja Shredder Revenge Que es como prefiero decir Este título de este juego Y hoy nada más quiero explicarles un poquitín Sobre el logro trofeo de Pizza Time El cual es comer 20 pizzas Esto lo puedes hacer en el Modo historia Y si no tienes tantas Complicaciones ni nada como fue mi caso Deberías de estar sacándolo por El nivel 11, son 16 niveles Y el juego dura 2 horas Esto lo repito mucho para que vean que es súper rápido Sacar el logro, lo haces sin siquiera Darte cuenta que lo estás haciendo Pero si quiero mencionar Que puede ser que de repente te encuentres Con algunas pizzas que están escondidas Como la que acabamos de pasar No esta sino la anterior que estaba detrás de una caja Pero si estás haciendo La guía de coleccionables que ya te subí Al canal vas a encontrar La mayoría de estas pizzas extra De todas maneras Si no llegaras por alguna razón Van a acabar el juego Y todavía no te bota el logro trofeo Digamos que de 20 pizzas comiste 12 o 13 Lo peor que debías de hacer es volver a repetir el juego Y mientras que estés en el capítulo 5 o 7 Te va a botar Que sería como, no sé Unos 20 minutos más de volver a jugar 25 minutos Entonces no es nada complicado Simplemente es cosa de prestar atención Por ejemplo estos dos que te estoy poniendo ahorita Son del mismo nivel Y hay dos pizzas que puedes tomar Entonces por eso les digo Que generalmente como por el episodio 11 Deberías de terminar sacándolo Como en mi caso Aquí es el episodio 11 Y justamente de estas cajas Porque también estaba sacando un logro trofeo De destruir 200 piezas Me botó Entonces espero que les haya servido este video Si fue así ya saben que ese like Se agradece un montón Yo soy su amigo Peter Y te estaré viendo en mi siguiente video Que tenga en este juego Bye bye